una vez en un padre se fue a bañar el cura cuando se está bañando se quita la ropa se da cuenta que no tiene jabón que no hay jabón en el baño entonces él tenía que ir a buscar jabón sale y cuando va a un armario y coge dos jabones desnudito y viene caminando cuando viene caminando él alcanza a ver tres monjas que vienen juntas y él se queda así como una estatua para que no sepan no lo no lo reconozcan o algo creen tapándose se queda así pero se pone de espalda claro para no y la monja viene dice oye pero qué es esto que se te viene una paz y le agarra el miembro el pene al agarrárselo para se le cae un jabón dice la monja a esto de un de una jabonera una jabonera que linda esta jabonera en forma de una figura bueno se lleva el jabón y la otra hace así también le agarra el pene y suelta el otro jabón y coge el jabón y se van las dos con su jabón la tercera que una más joven novicia le dicen a la más jovencita no haya que hacer quiere también su jabón y agarre el pene pero ve que no suelta jabón y comienza a sobar y no sale jabón y soba y soba y soba y soba y no sale jabón y cuando al rato dice ella hay hermana hermana no es solamente una jabonera también tiene crema de loción para las manos a ustedes le gusta el relajo que yo le traigo le sigo trayendo más relajo pues le voy a seguir trayendo más relajo de todas estas oficinas que yo soy el tipo aquí que brego con toda esta cosa nos vemos la próxima semana